Hola que tal amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de los amigos Razer Y les traigo el gameplay numero 4 de Wic Y pues nos quedamos aqui en las 3 de la madrugada Vamos a empezar con este nuevo capitulo Y tenemos nuevos objetos para buscar Tenemos ahi un trofeo Esto parece ser una zonaja o algo asi Y una pala tambien Y pues vamos a empezar este nuevo episodio Ya como pudimos ver en el capitulo anterior Pues ya hemos visto 3 niños diferentes Bueno en realidad son 4 La niña fantasma El de la mascara, a ver como esta esto Ok bueno Aqui vamos a empezar Si ya tenemos en el primer capitulo Encontramos al niño de la mascara, el segundo a la niña Y en el tercero al que sale Debajo de la tierra y por ahi tambien anda Un niño gordo que tambien este No lo tenemos que despertar, ok bueno a ver que tenemos Por aqui, oh parece que Aparece otro nuevo que dice Keep moving, oh mantente este Este Moviéndote que me mueva, ok Bueno vamos a ver Vamos a empezar a buscar las cosas Los objetos nuevos Y estamos en el puente Vamos a inspeccionar primero el que esta por alla Oh Ya vamos a empezar Ya van a empezar a aparecer Ok bueno Vamos a ver si de este lado no hay Algún objeto nuevo Vamos a visitar los lugares Ya mas o menos He ido este Ya mas o menos Debo aprender el mapa Para que no nos haga Tan tan dificil A ver Bueno voy a tener que irme abajo del puente Para ver si hay algo por aca Ya mas el Vamos a ver Nada mas el fantasma que molesta Es el que sale debajo de la tierra Que le digo que tiene Un screamer Que ese nos mata A la primera Si nos movemos Asi que hay que tener cuidado Bueno De este lado Ya vimos que no hay nada Vamos a irnos por aca Y yo creo que ya voy a tomar la otra vela Porque ya se me esta acabando esta Vamos a tomarla Por aqui Bueno Oh oh Que paso Oh no ya aparecio el otro niño Corre 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 Sele la mascara Y sale Oh Que paso No puedo correr No puedo correr Rayos 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 Corre 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 Oh no ya se fue Ya ya se fue Oh Paso Se me canse muy rapido Oh miren Se me va a acabar aqui Oh chin Ya se me acabo la La lámpara La vela esta Vamos a prender la otra No he visto que tenía un limite De cerillos Nada mas tengo 5 Y pues bueno Vamos a Oh Ya van a empezar con los Screamers Ok bueno Vamos a empezar por aca Creo que de este lado Es donde esta el pozo Creo que si Y hasta el otro lado del mapa Es donde esta Lo que es este La torre de agua A ver por aqui Por aqui deberia andar el pozo Segun yo Ah no El pozo esta del otro lado Ah no si esta aqui Miren Oh bien Bueno no hay nada aca De este lado Muy bien Vamos a tener que seguir Hasta el otro lado Más adelante Oh oh Me salio el niño De la mascara Ala No manchen Ata rápido Corre 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 Vámonos Bien esta Ya Nos libramos de el Aqui hay una piedra grandota No creo que haya algo por aqui Verdad No no creo No no hay nada Muy bien Y entonces a ver Ya me perdí Ya perdí el camino Escucho como que si alguien me siguiera O bueno Como que ya se ve mas espesa la neblina Oh no Voy a necesitar otra Otra vela Espero que haya por aqui No no hay por aca Vale vamos a tener que buscar otra Oh no no Me estoy quedando sin velas Sin velas Rayos 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 Corre 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 Por aqui debe haber una O no Ah se me apaga Oh Oh no Eh Y que sale la tierra Vale Ya Mientras no lo veamos Ah su mecha me sorprendio Oh ya se fue Si ya se fue bien Oh ya me quedé ahora sin velas Voy a tener que buscar otra Ah por aca delante hay una Vamos por esta Por la que esta aqui Oh Rayos Creo que ya me estan empezando a atacar todos Chin Aqui esta la vela mire Bien Tomala Prendela Listo Listo Muy bien Ok a ver de este lado por aca Que tenemos por alla Oh Que es eso Oh no Oh no es este No lo tengo que ver Oh no lo veas bien Ya se fue Oh aqui esta el autobus Vamos a ver por el autobus No hay nada Aqui adentro Creo que no Aqui hay un nombre Escrito Caleb Caleb Y que tenemos por aqui Oh Tim Ah miren Aqui esta La El objeto Bien Oh les dije Era una zonaja Bien Oh Oh Ala Me espanto el El Ah Cállate Este autobus Oh Bueno Vamos a continuar Por aqui Ahi esta el autobus Y creo que Hacia atras Es donde esta la torre de agua No recuerdo Ah miren aqui esta Oh Ok Bien Aqui vamos Yo creo que ahora si la pasamos No Ya sabemos bien como Funcionan los demas Como fue Oh que paso Oh otra vez El que El que no tenemos que ver Oh bien Ya ese fue Como que no dura mucho Donde esta la torre de agua Ya la perdí Ah Aqui esta A ver por aca No hay otra cosa Ah se me estan acabando Mas rapido las velas Creo Creo que si Si voy a regresar al autobus Porque ya se me esta acabando esta Oh no 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 Que me mantenga moviendo Ok Que me mantenga moviendo Oh no no Me salieron dos What Oh mejor me muevo Voy a tomar la vela Que esta aqui Bien Oh prendela Oh vamonos Ala Creo que este Creo que el nuevo niño Que sale en este mapa Parece que este Se nos avienta si Nos quedamos quietos Oh no Ahi viene otra vez Otro fantasma Por ahi Oh Cuando empiece la musica Va a salir Oh si miren Se que corre Ah El de los arboles El primerito Corre 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 Vamonos Vamonos Ah que no me dejan explorar bien Por aca Oh Ya se fue Ya se fue bien Perfecto Ah parece que ya vamos a la mitad Oh Ah es que me espantan Vale bueno Ahi esta el puente Y Oh oh Todavía sigue aqui No manche Pensé que ya se había ido Ala No manche Corre 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 Oh Ala Bueno Bien Ya Ya se fue No manches Me espanto Me siguió Ok bueno Vamos a buscar otra vela Porque ya se me esta acabando esta Creo que Ya agarre la del puente Ah mira Pero aqui se cae una Aqui cerquita hay una Y ahi esta la chemenea Bien Oh Otra vez me salio Rayos Corre 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 Vamonos Vamonos Oh No 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 Me salieron dos Dos Ah justo Oh no 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 Ya me va a agarrar Ya me va a agarrar No 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 Oh bien Ya se fueron Ya se fueron bien Ah Voy a tener que rezarme por la vela que esta hasta por alla Ya estaba a punto de agarrarla Y me aparecio el niño ese Apúrate Vamos a agarrar esto Bien Hasta la vela Vamos a encenderla Y que pasara si me quedo sin cerillos Se acabara el juego O me moriré A ver por aqui no hay otra cosa De este lado Eh Parece que no 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 hay nada Oh no ya Me teletransportaron Bueno ya vamos a la mitad de gameplay Yo creo que si la vamos a pasar a la primera No se nos ha dificultado Si tanto Oh bueno me regresaron hacia atras Donde estaba aqui la esta Voy a mantener este No voy a correr para Mantener este Oh Eh Para descansar Ah Allá adelante esta la cabaña Bien Allá debe haber otra cosa Vamos a ir a explorarla Oh que paso Escucho por ahi unas hojas Que se cayeron Oh oh Que se hizo Oh no Corre 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 Vamonos No se que era eso Que estaba por ahi Se me esta acabando otra vez la vela Voy a tener que encender esta A ver prendela Prendela bien Vamos a tomar esta Perfecto No hay nada aqui Ok no hay nada A ver de este lado En el arbol Aqui luego aparece algo Tambien Alguna cosa nueva Un objeto Que es eso Ah no Nada mas es el arbol Vale Que paso por aqui Nada No hay nada aqui adentro No Esta soplando el viento Vamos a ir a ver Este El En las tumbas Ya ven Oh Me parece otro fantasma Bien Vamos a ir a ver las tumbas A ver si por ahi Es donde esta la pala Oh corre 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 Vamos a ver Se me hace que por ahi debe de estar En la pala En las tumbas Aqui debe de estar la pala No Miren Creo que si Ah aqui estan Miren si Ya sabia Sabia que aqui iba a estar Que paso Aparecio algo What Ah Escucha que estan Cavando Ah ya Es que cuando Cada vez que agarramos un objeto Como que se escuchan Alli este Oh Oh Corre 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 Ah Vamonos Vamonos Vale ya Dejamos atras Oh se me esta acabando la vela Chin Voy a tener que conseguir otra Vamos a irnos por el medio Por aqui vi una Oh 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 No 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 Vamonos Corre 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 No 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 Los dos Ay miren esta la vela Ahorita regreso por ella No 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 Ya que si Ya que si la pasamos Corre 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 bien Ya Aso Me voy a agarrar la vela Que esta Oh no Que pasa No No Oh No A la Man No manche Ya lo teniamos Ya estamos a punto de pasar Las rayos Oh Ok Vamos a darle a continuar Acá hay un letrero El letrero del campamento Oh si Miren Ah Aquí esta Miren Oh El trofeo Bien Perfecto Ya encontramos Los tres objetos Oh Nos fue Tuvimos mucha suerte Muy bien Hay que tener cuidado con el niño Que aparece en la tierra Porque ese Luego se escucha Se escucha como que escarban Que anda por ahí Este Merodeando Por el terreno Ahora necesito otra vela Oh Ahí esta Por allá Oh no 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 Corre 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 Vamos Por acá Ah mira Aquí hay una Aquí se Aquí se Creo Creo que aquí hay una Ah Se me apagó No 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 Ah Miren Aquí hay una Aquí hay una Aquí se quita Bien Perfecto Vamos a agarrarla 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 Bien Oh Ya Ya estamos a punto de terminar Ya Ya casi En cualquier rato Suena este Esta cosa Oh oh Escucho que alguien me viene siguiendo Pero no puedo mirar No puedo voltear Yo creo que ya Voy a encontrar otra vela Y ahí me Oh 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 No no Corre 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 Oh no no Ah 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 Me espantó Ah Putos screamers Ala Ahí esta Otra vela Ya ya Vamos a terminar Ya casi se va a acabar esto Muy bien Uff Ah Screamers Si me espantó Es que luego aparecen así De repente No manchen Bueno vamos a dirigirnos Hacia la otra vela Miren ahí hay más Y ya ya Esto ya va a terminar Ya Aquí vamos a terminar Esta noche Oh oh Vamos corre Corre Vámonos No 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 Corre 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 Anda por acá Anda por acá Vámonos Vámonos Ya creo que ya me dejé Ya me dejé Vamos a ver de este lado Oh se está acercando Se está acercando Vámonos Oh no otra vez Otra vez No 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 Tengo que ir por un lado Creo Si corre Vámonos Vámonos Oh Corre Corre Ya casi la terminamos Ya casi la terminamos Ya Ahora si no podemos morir Vete 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 Ya se fue Bien 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 vientos Aquí hay una Aquí hay una vela cerca Uff Ya casi Ya casi Como que esta noche Está durando mucho más Yo creo que ya Ya se tardó mucho Aquí hay una vela en la casa Creo que aquí Ah si Perfecto Muy bien Muy bien Ya Vamos a tomarla Yo creo que ya nos vamos a quedar Por aquí cerca ¿No? Oh oh Mejor vamos por otra vela Vamos a irnos aquí derechito Por aquí ilumina una Vamos Ya casi Ya que se acabe Oh oh Escucha el de la tierra Oh 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 Uh Ah corre corre Ala No manche Me espantó Ala Corre 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 Oh no 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 Ya aparecieron los dos Ah Ya se fueron Oh No 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 Corre 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 Pensé que ya se había ido No 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 vamos bien Ya se fue Oh creo que no es bueno este volver a mirar donde donde aparecieron porque como que no se van bien Aquí otra vez la, bien Vamos a prenderla Bien, ya creo que ya Voy a quedar por aquí cerca Vamos Ah, eso ya duró mucho esta noche Oh Oh, creo que era una piedra Ah, bien ya Oh, eso me ha hecho No, estuvo muy muy larga esta noche ¿Qué dice ahí? Sujeto referencia Al sitio web De los jugadores de WIC Posiblemente evidencia Ok, de buscar a la persona Bueno, ya vamos a dejar hasta aquí este gameplay Como pudieron ver estuvo muy muy largo Tardaba mucho en pasarla Logramos superar esta noche Y pues bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este gameplay Espero que les haya gustado Denle manita arriba Si el video les gustó Comenten, compartan, suscríbanse Yo soy un amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima